¿Qué es un acto de creatividad? Hola, mi nombre es Nicolás Catini, soy comunicador social, docente en la Universidad Católica de Cuyo, en la carrera de Recursos Humanos, y también docente en la Universidad Nacional de San Juan. Ejerzo como comunicador organizacional y especialista en comunicación institucional. Y hoy vengo a hablarles a ustedes de creatividad, y lo que vengo a pedirles en realidad es un acto de fe. Para hablar de creatividad hay que ser un creyente, hay que empezar a mirar la creatividad como un acto de creencia, y esa creencia está en el corazón de cada uno de nosotros. Vamos a ser sinceros, vivimos en un mundo en donde la creatividad se valora, se pondera, pero en realidad nos exigimos muy poco el uso práctico de la creatividad en casi todas las actividades que llevamos a cabo. Y esto tiene un porqué. Empecemos a entender cuál es la definición de la creatividad. Cuando hablamos de creatividad, más allá de las variantes y de la cantidad de definiciones que podemos encontrar de diversos autores, podemos situarnos en un concepto clave que es el que nos puede regir. Y es la idea de que la creatividad es una habilidad, una capacidad que sirve específicamente para encontrar distintas soluciones, o mejor dicho, soluciones diferentes a los problemas ya existentes. Pero también hay otra definición, y es la que la compromete como una habilidad para encontrar nuevos problemas a las soluciones ya establecidas. Y este es el punto en donde hay que situarse. Porque, ¿por qué habríamos de pensar que hace falta encontrar nuevos problemas? Bueno, de esto se trata la dinámica en la que el mundo se ha ido trabajando, se ha ido construyendo en los últimos años. Vivimos en un mundo en donde la mayoría de las situaciones que nos acompañan en nuestra realidad inmediata están solucionadas. En definitiva, como dice Adrián Paenza, somos el resultado de respuestas. El problema es que la mayoría de esas preguntas a las que tenemos respuesta son preguntas que no nos hicimos. En definitiva, vivimos en un mundo lleno de respuestas a preguntas que no nos hicimos. Las preguntas permiten afianzar caminos diferentes, encontrar y buscar diversidad en los caminos a recorrer. Cuando nos preguntamos de manera distinta, lo que hacemos es buscar alternativas diferentes a los caminos ya explorados. Y si nos ponemos a mirar un poco alrededor, nos vamos a dar cuenta que la mayoría de las cosas que hacemos funcionan como, en modo automático, casi repitiendo rutinas acerca de formas y procedimientos que nos han ido incorporando a lo largo de los años. La creatividad lo que busca, específicamente, es acercar un cambio. El cambio es mucho más difícil de lo que parece. Los seres humanos, y especialmente la dinámica del funcionamiento de nuestro cerebro, tienen todo el equipo biológico para cambiar, pero también la resistencia para anteponerse al cambio. Porque cualquier situación de cambio, lo que genera es ansiedad, es incertidumbre, en definitiva, miedo. Cambiar da miedo. Cambiar da miedo porque el cambio nos lleva hacia caminos inciertos. Y a nuestro cerebro no le gustan las incertidumbres. Necesita moverse en el mapa de las certezas. Para poder entrenarlo en el proceso de cambio, hay que ejercitarse. Por eso la creatividad es un paso posterior. La creatividad es el entrenamiento de este ejercicio mental para prepararnos para cambiar. Y la pregunta que tendríamos que hacernos es, ¿por qué hace falta cambiar? Porque sin cambio no hay transformación. Y sin transformación no hay ningún proceso de evolución posible. El ser humano, desde que puso un pie en este planeta, aproximadamente entre 300.000 a 100.000 años atrás, empezó un proceso evolutivo que fue transformando su ambiente, su entorno, muchas veces para bien, otras veces para mal, gracias al proceso de crear. La creatividad es innata al ser humano, pero es una habilidad que debe desarrollarse. Y a partir de las últimas disciplinas científicas, específicamente las disciplinas que vienen de la mano del positivismo, los avances científicos, hemos creado un mundo de conocimiento en donde aparentemente nuestro valor, asociado a la lógica y al razonamiento, se antepone a nuestro poder creador. Pero si nos ponemos a pensar, el ser humano innatamente, casi desde los orígenes de su surgimiento, casi desde los albores de su proceso civilizatorio, debió usar la creatividad. Se cuestionó esto como posibilidad. En el mundo de la antigüedad, en el mundo anterior a los procesos de las civilizaciones, el uso de la creatividad era una condición natural. Si no se creaba, no se podía vivir. El hombre creó sus ropas, creó sus armas, creó los utensilios con los que se pudo manejar, creó los procesos sociales, creó las vinculaciones que existían con otras comunidades. La creatividad formaba parte de su vida. Pero luego, obviamente, el progreso, el desarrollo, fue acercando el mundo del conocimiento y pareciera ser que la creatividad quedó en segundo plano. Como si hoy la viéramos relegada a condiciones artísticas. Se potencia el proceso creativo desde que somos chicos. Cuando entramos a la escuela, nos enseñan el valor de la creatividad. Cuando entramos a trabajar, se habla de la importancia de ser creativos. Pero, ¿realmente la cultura en la que vivimos propicia los medios para ser creativos? ¿Valora la creatividad? Es muy difícil responder esto sin ubicarnos en ciertos contextos. Quiere decir que, por un lado, ponderamos la creatividad. Pero, por otro lado, le tenemos miedo. Porque la creatividad es también un proceso que, en cierta forma, amenaza las estructuras. Y, como dije al principio, todo proceso de cambio lo que genera es temor. Entonces, valoramos la creatividad, pero nos cuesta alentarla. Entendemos la importancia que tiene, pero tenemos miedo al resultado. Esta es la contradicción que encontramos en el mundo de hoy. Un mundo donde, por un lado, la creatividad es necesaria para resolver problemas. Pero, por el otro, es una habilidad que impone temor porque genera la idea de transformación. Y, cuando el mundo cambia, significa que tenemos que aceptar que las estructuras anteriores ya no tienen vigencia. Eso es el problema a la hora de poner en juego nuestra creatividad. Y, por eso, poco a poco, la educación formal, los procesos sociales, a partir del aprendizaje, nos van enseñando que la creatividad puede dejarse a un lado, puede postergarse. Y que lo importante es afianzarnos en el sentido común antes que en el pensamiento crítico. Porque, en realidad, el mundo cerebral, el mundo de nuestro cerebro, se mueve en esta doble dinámica, contradictoria pero complementaria. Por un lado, tenemos el sentido común, que es necesario, que es fundamental para la vida en sociedad. El sentido común está regido por normas, por reglas, por funcionamientos sociales. Es lo que nos permite valorar las cosas de la misma manera, lo que nos permite interpretar la realidad de forma más o menos parecida, con una escala de valores más o menos parecida. Sin el sentido común, no sería posible entender las cosas de una forma similar. Y, por lo tanto, buscaríamos o ponderaríamos un mundo basado en la anarquía. El sentido común nos sitúa en la vida en sociedad, sirve para controlar específicamente nuestras acciones y que éstas tengan un valor de comunidad. Pero, claro, además del sentido común, el ser humano trabaja a partir de un proceso de pensamiento crítico. Y el pensamiento crítico es exactamente inverso al sentido común. El pensamiento crítico es cuestionador, es inquisidor. Es el tipo de pensamiento que nos hace cuestionarnos absolutamente todo lo establecido. Nos permite poner en duda aquellas reglas, aquellas normas, aquellas verdades tildadas de absolutas o contundentes. Y es el pensamiento crítico el que afianza e impulsa la transformación. Porque en el pensamiento crítico podemos cambiar las cosas. Es ese pensamiento que nos hace ir para un camino cuando todo el resto de la comunidad, de las personas, de la sociedad, va hacia el otro camino. Gracias al pensamiento crítico el hombre pudo volar. Gracias al pensamiento crítico pudo transformar aquello que estaba impuesto como verdad absoluta. Es el pensamiento crítico el que nos hace evolucionar como seres humanos. Y es el pensamiento crítico el que impulsa el proceso de cambio, que es donde está precisamente ubicado el germen de la creatividad. Entonces, ¿por qué la creatividad es un acto de fe? Porque para poder crear hay que creer, hay que creer en uno mismo, hay que creer en el resultado del cambio y hay que transformarse en motorizador de ese cambio. Para afianzar el proceso creativo, para ser creativos, tenemos que querer ser creativos y creer que podemos lograr algo siendo creativos. Por supuesto que es un camino difícil, es un camino que va a enfrentar desde el sentido común a todo el resto de una sociedad, de una cultura que le tiene miedo al cambio. Pero es la única forma de lograr resultados que realmente transformen las cosas. La creatividad es un acto de fe, casi un salto al vacío, un riesgo que se asume desde una motivación interna fuerte, poderosa, que nos empuja, que nos impulsa para querer lograr un resultado transformador en todo lo que nos rodea. Ese cambio que se busca afuera tiene que nacer primero desde el interior de cada uno de nosotros. No puede transformarse nada alrededor si no somos capaces de transformarnos a nosotros mismos. Por eso la creatividad es un acto de fe. Por eso para crear primero hay que creer. Ahora bien, si sos emprendedor o querés serlo, tener una idea creativa es el primer paso. Las ideas funcionan en el plano del imaginario, en el plano de la abstracción, es decir, en la lógica de nuestro pensamiento. Pero llevar la idea a la acción requiere un esfuerzo extra. Eso se llama innovación, que en definitiva es la idea aplicada. Y esta aplicación funciona en el plano de lo real. Te imaginarás que llevar una idea, que es un proceso abstracto, mental, a una aplicación práctica, necesita resolver una serie de cuestiones y un montón de problemas que se te van a ir presentando. Las ideas transforman con la imaginación el contexto. Pero la aplicación práctica de la idea enfrenta nuevas y diversas situaciones que el contexto va presentando y que quizás no habíamos previsto. Para ser emprendedor, no solo hay que tener una buena idea. Hay que tener otras actitudes que necesariamente requieren que nuestro esfuerzo se ponga al servicio de esa idea. ¿Te das cuenta lo importante que es creer en eso? ¿Lo difícil que sería llevar la idea a la práctica si realmente no estuviéramos dispuestos a enfrentar la enorme cantidad de desafíos que se nos presentará? En la antigüedad existían los alquimistas. Y el proceso de la alquimia se basaba en tres fases básicas. Los alquimistas eran algo así como una especie de intermediarios entre la magia y la ciencia moderna. Tenían un poco de magos y un poco de científicos. Los alquimistas buscaban dos cosas. La piedra filosofal, crear la piedra filosofal que les permitiría convertir cualquier metal en oro y encontrar el elixir de la eterna juventud. De más está decir que nunca hallaron ni pudieron lograr inventar estas magníficas ideas. Pero en el medio desarrollaron un montón de procedimientos científicos e hicieron un montón de descubrimientos que hasta el día de hoy transforman nuestro mundo. Ellos creían que para crear no se podía partir de cero. El proceso creativo no es un proceso creador en el sentido estricto del término. La creación es un acto de divinidad. Uno puede crear a partir de la nada. Pero la creatividad no lo es. La creatividad necesita tener algo, una base, un sustento para que las ideas surjan. En realidad el proceso creativo es una forma extraordinaria de combinar múltiples atributos que nuestras experiencias, nuestros aprendizajes, nuestros conocimientos, nuestras observaciones del mundo han ido incorporando a lo largo de nuestra historia de vida. Los alquimistas hablaban de estas tres fases. La primera fase era Nigredo, la segunda era Albedo y la tercera era Rubedo. En definitiva, fase negra, fase blanca y fase roja. Creían que todo proceso creativo debía atravesar necesariamente por estas tres fases. La primera, Nigredo, se llamaba también fase destructiva. Y consistía en la idea de que para poder crear algo había que depurar primero. Es algo así como construir una casa. Cuando vamos a construir una casa no podemos hacerla directamente en el terreno que tenemos. Tenemos que allanarlo, quitar escombros, sacar malezas, emparejar el suelo, acondicionar el terreno para luego poder edificar nuestra casa. Con el cerebro pasa lo mismo. Necesitamos quitar todo aquello que nos impide crear, sacar todo aquello que nos obstaculiza el proceso creativo. Nuestros prejuicios, nuestros miedos, nuestras incertidumbres, nuestra mirada ajena. Todo eso que atenta contra nuestro poder creador. Esa es la fase destructiva, que quita todo lo que no sirve para crear. La siguiente fase es la albedo o fase blanca. Aquí jugamos con la fantasía y la imaginación. El proceso creativo es un juego. Nos permite liberar el enorme potencial que yace en lo más profundo de nuestro cerebro. Pero claro, eso requiere animarse a jugar, poder viajar al mundo de la imaginación, creando mundos posibles. Generalmente nos gusta asentarnos más en la realidad, porque creemos que de esta forma somos como más efectivos, eficaces. Nos miramos a partir del reconocimiento y de la mirada ajena. El proceso creativo te invita a abstraerte de todas esas posibilidades. A no darle importancia a lo que los demás crean, los demás piensen. A creer en vos, a ese acto de fe que hablaba al principio. Pero cuando la idea surge, mediante muchas técnicas que se emplean, lo que se llaman técnicas de generación de ideas y métodos de creatividad en el caso del desempeño grupal, cuando la buena idea surge, cuando el proceso creativo dispara esta idea irruptiva, novedosa, original y valiosa, porque para que la idea sea exitosa tiene que tener un valor, algo que aporte un valor transformador, cuando la idea aparece, pasa a la fase roja, la fase rubedo. Y acá importa la especialización, la disciplina, la habilidad. La fase rubedo nos contrapone con la constancia, con el esfuerzo, con el conocimiento. Es decir, para que la creatividad tenga una aplicación práctica, tenemos que conocer la práctica. Debemos tener herramientas que nos permitan construir, elementos que nos permitan utilizar la idea y poder llevarla, transpolarla al plano de la realidad. Por lo tanto, la idea no es todo. Hace falta esfuerzo, constancia, disciplina, intención, poder de convencer a otros. Para que una idea emprendedora surja, transforme, emocione, tiene que ser una idea no sólo valiosa para vos, valiosa para el resto. Y para eso hay que convencer de que nuestra idea tiene valor, que puede aportar algo, que puede cambiar las cosas. Esta es la idea de crear este acto de fe maravilloso que potencia la creatividad y la innovación. Crear es, como dije al principio, condición de creencia. Bueno, Josefina nos pregunta, ¿cómo se lleva la idea a la práctica? Bueno, es complicado, porque una idea, como decíamos al principio, se mantiene en el plano de la abstracción, es decir, es en nuestra imaginación. Pero llevarla a la práctica requiere el uso de otras disciplinas. Pero para que esta idea llevada a la práctica implique el menor riesgo posible, es decir, que tenga las mayores condiciones de seguridad posible, hace falta experimentar algunas situaciones primero. Lo primero que hay que hacer es tratar de poder reducir tu idea a dos líneas, a dos renglones. Tu idea tiene que ser muy, muy clara. Tenés que poder contarla en no más de dos renglones. Si tu idea no puede explicarse en dos renglones, algo está mal. Lo segundo es asegurarte de que esa idea sea diferente a otras ideas y que otorgue un valor a su destinatario. Es decir, el público, que va a ser el beneficiado por tu propuesta, tiene que tener un adicional, tiene que tener un resultado adicional con el uso de tu idea. Y después, probar tu idea en tus círculos. Yo lo llamo el círculo concéntrico. Empezás con tus grupos de allegados, contás tu idea, te van a hacer modificaciones tus grupos de allegados directos, tus familiares, tus hermanos, tus hijos, tus padres. Ellos te van a hacer modificaciones a la idea, te van a dar sus opiniones. Hacés las transformaciones del caso y luego volcás nuevamente la idea, esta vez en un círculo un poco más alejado. Tus amigos, tus conocidos, tus compañeros del cole, de la facultad, del trabajo. También te van a hacer sugerencias. Hacés las transformaciones nuevamente del caso y luego volcás la idea a un grupo mayor, desconocidos, personas que pueden formar parte de tu público objetivo. Con eso, estás dispuesto entonces, estás listo para poder hacer los ajustes necesarios y luego contar la idea. Contar la idea significa tratar de emocionar, de convencer a los demás. Y por supuesto, hacer uso de otras herramientas. Es decir, tu idea tiene que ir acompañada, como decíamos, de disciplina. Y esto implica constancia. Pensar un proyecto no significa solamente pensarlo en tu imaginación, sino transformarlo en etapas. Para eso hay que planificar. Poner tu proyecto en etapas de tiempo determinado, en el corto, en el mediano y en el largo plazo. Dónde y cómo querés llegar en cada uno de los casos. Y por supuesto, ver qué recursos necesitas. Recursos humanos, recursos técnicos, recursos financieros. Y ponerte en movimiento con pequeños puntos objetivos. Los grandes logros no se obtienen de la noche a la mañana. Tenés que ir trabajando progresivamente en pequeños objetivos e ir cumpliéndolos paulatinamente. Cuando esto suceda, vas a poder decir que tu proyecto está en marcha. Esta es la diferencia entre tener un sueño y tener un proyecto. Los objetivos. Otra de las preguntas. Bien. ¿Qué hace falta para incentivar la creatividad? El ejercitar la creatividad tiene que ver con poner en actividad varias de las aptitudes que tenemos. Y esto es muy personal. Hay muchos ejercicios de creatividad. Te consulto que veas Neuromilla, que es una página de internet que tiene una enorme cantidad de ejercicios desarrollados por profesionales, por especialistas, para aumentar tu capacidad creativa. Pero en realidad, la creatividad se desarrolla como quien va a un gimnasio a desarrollar la musculatura. Vos cuando vas a un gimnasio, si querés correr, quizás desarrollás más las piernas y tu resistencia. Si querés levantar peso, desarrollás tus brazos. En fin. Los grupos musculares trabajan coordinadamente, pero también independientemente. Lo mismo en las habilidades creativas. Podés trabajar tu flexibilidad, tu originalidad, tu capacidad de liberación de prejuicios. Hay muchas técnicas de creatividad y cada uno se ajusta a las necesidades individuales de cada uno de nosotros. Quiero agradecer a JAP del Oeste por la invitación para participar y al programa Joven Podés que se desarrolla dentro de la Dirección de Juventudes de la provincia de San Juan. Y felicitarlos por este emprendimiento que han tenido y por esta iniciativa que alienta el emprendimiento y alienta la búsqueda de nuevas vocaciones en los jóvenes y adolescentes. Gracias. Gracias. Gracias.